Bueno, hoy estamos acá junto a la Dirección General de Escuelas, haciendo una intervención conjunta que consiste en detener a los automovilistas y alumnos y profesores de la Escuela Guillermo Catalán controlan la emisión de gases y las luces de los vehículos. Después se sigue con lo que es la campaña de concientización, entregando folletos a los conductores. Es una campaña, como les dije, preventiva de concientización y de sensibilización, tratando de no hacer infracciones a los conductores, salvo que el conductor esté realizando una infracción que sea muy grave. Bueno, nosotros seguimos con lo que es la campaña provincial, que se llama, te pedimos un minuto para que no pierdas tu vida. Consiste en entregar folletería con consejos a los conductores, consejos para que no tomen alcohol, para que se use el cinturón, para que se use el casco, para que no se use el celular, fundamentalmente cuando se están conduciendo. Y seguimos también con todo lo que son charlas adolescentes, que las estamos haciendo no solo en San Rafael, sino en toda la provincia. Y alrededor del 10 de noviembre vamos a tener charlas masivas, que son dadas por capacitadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Las vamos a organizar también en conjunto con la Dirección General de Escuela y la Cámara de Comercio de San Rafael.